Muchos le dieron por muerto, pero renació de sus cenizas y llegó a ser presidente del gobierno. Pedro Sánchez nació en Madrid en 1972 y milita en el PSOE desde 1993. Fue jugador de baloncesto en el Estudiantes y se graduó en Ciencias Económicas y Empresariales. En 2014 se convirtió en secretario general del PSOE. Fue candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones de 2016, en las que su partido obtuvo un mínimo histórico. En octubre presentó su dimisión como secretario general del PSOE. Pocos pensaban que tres años después llegaría a la Moncloa. Primero a pie de calle se ganó a las bases para volver a la secretaría general del partido enfrentándose a la directiva de entonces. Después, a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy, se convirtió en presidente del gobierno. Tras no sacar adelante los presupuestos, convocó elecciones generales.